Señoras y señores Quiero toda su atención Les presento un ganador En esta esquina La verdad y el bien De ropas blancas está Es alto como el cielo Y pesa más que el sol Su alcance es sin límites Su edad es eterna Es más alto que lo alto Y más grande que el sol Su gloria nadie puede arrebatar Poderoso entre los débiles Nos libertará Es por siempre indiscutible Invencible El campeón de amor El hogar dejó allá Y vino a esta arena Alzó su brazo vencedor Por ti y por mí Oh furiosa la multitud Crucificó al rey Y la gente vio al campeón caer Pero él es un ganador Y mi victoria se le va a hacer Mi victoria se le va a hacer Nombre de campeón Nombre de campeón Es más alto que lo alto Y más grande que el sol Su gloria nadie puede arrebatar Su gloria nadie puede arrebatar Es poderoso entre los débiles Y libertarán Es por siempre indiscutible Invencible el campeón Es siempre indiscutible Invencible el campeón Amén Gracias